La Biblioteca Nacional Mi nombre es Alberto Mangel y mi nombre y el de la subdirectora Elsa Barber les damos la bienvenida a la apertura de esta gran exposición sobre el monstruo de Frankenstein Estamos celebrando el aniversario de la publicación de esta novela de una adolescente genial, Mary Shelley que supo componer no solo esta figura emblemática de la literatura del horror, la literatura fantástica sino que al mismo tiempo un cuestionamiento del poder patriarcal es una pregunta muy útil en este momento que estamos debatiendo del aborto y también una figura que pregunta sobre la responsabilidad de los experimentos científicos Bueno, le agradezco al ministro Pablo Avelluto que haya venido a acompañarnos como en tantas otras ocasiones y le dejo la palabra a la curadora de esta exposición, Jorgerina Núñez Quiero agradecer por sobre todo a los equipos de la Biblioteca Nacional al equipo de diseño que hizo un trabajo extraordinario a la Universidad Maimonides que nos ha ayudado muchísimo y a todas las otras personas que colaboraron con tanta generosidad e ingenio para armar esta exposición Muchas gracias, bienvenidos Bueno, a diferencia de lo que se suele hacer a mí me gusta empezar siempre por los agradecimientos porque creo que delante de las obras están las personas, no atrás entonces quiero mencionar a todas las personas que colaboraron y que trabajaron muchísimo en esta muestra y luego sí, voy a hacer una breve explicación de de qué se trata Quiero aclarar que no soy la curadora no quiero arrogarme esa función soy apenas la coordinadora junto con Evelyn Galeazzo que hoy no está aquí pero bueno, les mandamos a ella un saludo muy grande donde está, que está lejos Quiero hablar especialmente, bueno, hacer un agradecimiento por supuesto al director general Alberto Mangel a la subdirectora Elsa Barber a la Dirección General de Coordinación Administrativa a la Dirección General Bibliotecológica a la Dirección de Cultura especialmente, bueno, a Ezequiel Martínez y a Magdalena Calceta y además quiero hablar de todos los grupos que intervinieron que son el equipo de investigación de la biblioteca integrado por Evelyn Galeazzo por Lucía Citril por Emiliano Ruiz Díaz y por Nicolás Reidó por el equipo de diseño, de producción y montaje de la muestra y aquí sí, les quiero pedir todos los aplausos para cuatro personas especialmente que son Santiago Fanego Máximo Fiore ¿están bien escondidos? no quieren dar la cara vengan, vengan para acá también 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 y también también hicieron la idea en ese día la ejecución la producción y hace semanas que vienen trabajando a razón de 12 horas diarias incluidos feriados así que para ellos todos nuestros aplausos también quiero agradecer a las otras áreas a Juan Canala del jefe de la sala del tesoro a Javier Planas que es el director de investigaciones a Natalia Garnero de la dirección de gestión y políticas culturales a Sebastián Escovnik y Pablo Fernández de publicaciones van a ver ustedes el maravilloso catálogo que hemos hecho la gente de diseño y de publicaciones y espero que lo disfruten ampliamente porque es una verdadera joya perdónenme la falta de humildad pero estoy tan contenta con esta muestra que no lo puedo evitar bueno a la gente de producción que han trabajado muchísimo también consiguiendo muchos de los elementos que ustedes van a ver dentro de de la muestra y haciéndolos y haciéndolos escondiéndolos y dándolos todo todo realmente han hecho todo a la dirección bueno a producción a diseño gráfico a sonido e iluminación archivo hemeroteca libros y preservación al área de prensa y de comunicación y al departamento de infraestructura y servicios que nos ha dado una mano increíble todo el tiempo ayudando corriendo moviendo limpiando aportando los materiales han sido también unos trabajadores incansables y por otro lado tengo que hacer los agradecimientos externos porque también forman parte de esta muestra a canal 7 que nos sirvió muy amablemente el mobiliario que ustedes van a ver en la persona de Martín Teitelbaum y Pedro Paricio a la Universidad Maimonides al que ya Alberto les agradeció pero reitero nuevamente el agradecimiento ustedes van a ver dos instalaciones muy importantes y también algo de lo que está acá adentro que no les voy a adelantar estos estas imágenes que están delante mío y que se llama de Proyecto Dermis es una producción una obra interactiva de bioarte y está generada a partir de piel animal y humana sobre la que se proyectan imágenes de diferentes marcas de la piel esto es un trabajo interactivo por el cual ustedes se van a poder sacar una foto de algún pedazo de su piel lo mandan a un correo electrónico y la gente de Maimonides lo sube y entonces ese fragmento de piel exacto la piel de Frank tenía que estar acá en cuenta peligroso y también han colaborado con otras cosas que están adentro que no les voy a adelantar también al Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia por sus aportes de muchos elementos que ustedes van a ver y también a la editorial Estación Mandioca que ha colaborado mucho y lo va a hacer para cuando lleguen las vacaciones de invierno y han donado una cantidad de libros para chicos de Frankenstein adaptaciones de Frankenstein así que a ellos también muchísimas gracias ahora la pregunta ¿por qué leer a Frankenstein hoy a 200 años o por qué releerlo? ¿cuáles son las ideas que vuelven a surgir o las reflexiones que aparecen? bueno ya algunas las adelantó el director y yo voy a aportar unas otras más como para sembrarles el bichito de la curiosidad y que vayan corriendo a leer esta obra que es absolutamente extraordinaria en primer lugar Frankenstein es una fábula sobre la identidad es decir ¿qué es esta criatura que no tiene nombre que nunca se la nombra que siempre es el monstruo que además está hecho de fragmentos de otros seres humanos entonces ahí ya planteo un gran interrogante acerca de la identidad en segundo lugar también como lo decía Alberto es un planteamiento bioético es decir ¿hasta dónde es capaz de llegar la ciencia? ¿qué está pasando con la manipulación genética? Frankenstein ya está hablando de eso aunque no en los términos en que lo hacemos ahora en tercer término podemos ver en Frankenstein también metáforas políticas ustedes saben que Frankenstein fue leído en su momento como un símbolo o una metáfora de la revolución francesa ¿por qué? porque se decía que había nacido virtuosa y había terminado sanguinaria también fue leído como políticamente como el ascenso del proletariado como las masas que se descontrolaban es decir toda vez que aparecía una amenaza estaba representada por Frankenstein entre la extraordinaria búsqueda iconográfica que hicieron Santiago y Maxi van a ver una revista inglesa que se llama Punch y que pertenece al acervo de la biblioteca como todos los libros que van a ver expuestos en donde muestran ilustraciones que son el Frankenstein irlandés el Frankenstein ruso el Frankenstein de distintas nacionalidades siempre es la amenaza Frankenstein y aquí voy a la cuarta reflexión ¿por qué una amenaza a Frankenstein? porque es el distinto porque es aquel con el que no podemos comunicarnos y sin embargo Frankenstein el personaje del monstruo de Frankenstein para ser más preciso siempre está pidiendo que se lo acepte que se lo incluya que se lo tenga en cuenta que le den un amor que le permitan vivir en sociedad todo eso le está negado con lo cual Frankenstein también nos está hablando de la discriminación nos está hablando de bullying nos está hablando del rechazo del rechazo a lo distinto y por último también podemos pensar que Frankenstein representa una política del cuerpo una política del cuerpo que ha sido despedazado que ha sido mancillado que ha sido vapuleado y esto también nos está hablando del presente por esto por todos estos sentidos nos parece que Frankenstein es esencial para entender nuestro momento 200 años después de su creación y ahora brevemente les digo de qué se trata el recorrido en primer lugar van a ver un living que es una recreación de la Villa Diodati ustedes saben que en 1816 Lord Byron aquí en esta villa en las orillas del lago Alemán en Suiza invita a sus amigos estos jóvenes poetas románticos ingleses él era el mayor exponente del romanticismo inglés Percy Shelley su mujer Mary Shelley Claire Clermont que era la hermanastra de Mary y su secretario John Polidori y les hace una apuesta ¿quién puede escribir el texto más terrorífico? y de ahí salen dos textos absolutamente maravillosos y fundacionales de la literatura universal por un lado Frankenstein y por otro lado El vampiro que escribe Polidori y que es el antecedente más inmediato de Drácula entonces ese es un primer momento que quisimos que estuviera presente en la muestra en segundo lugar van a ingresar a este espacio en el que conviven muchas cosas entre las cosas que conviven y que no puede faltar en esta muestra es el cruce con la ciencia todo lo que la ciencia dio lugar y las reflexiones que ya estaban haciendo estos poetas románticos ingleses en relación con el uso de la ciencia con la aplicación de la electricidad a cuerpos humanos a cuerpos animales bueno ahí van a ver el resultado o algo que se les parece en el sector que está a mi izquierda van a encontrar dos alas que son por un lado el laboratorio de ideas que son las ideas científicas entre las cuales les puedo mencionar por ejemplo de Erasmus Darwin que fue el abuelo de Charles Darwin y ya venía anticipando cierta aproximación a la teoría de la evolución eso está en el acervo de la biblioteca esos libros increíbles del siglo pasado o del siglo XVIII están en la biblioteca y los hemos encontrado y el equipo de investigación los ha rescatado para mostrárselos además de los libros científicos están los libros que pertenecen a los alquimistas porque Frankenstein bascula entre eso esa indefinición entre la ciencia el ocultismo la alquimia lo esotérico digamos la ciencia no estaba diferenciada como tal entonces bueno también conviven en ese espacio los libros de Paracelso de Alberto Magno en fin una cantidad de autores que ustedes van a ver ahí en sus ediciones originales y también están otras lecturas que son las lecturas que hace el monstruo la bestia del monstruo que no era ninguna bestia y que aprende de manera autodidacta en el cobertizo de la familia de Lacey a partir de estos libros a los cuales va teniendo acceso y estos son las ruinas de Goldmay el Emilio de Rousseau el Paraíso perdido de Milton y una cantidad de obras que también las van a ver ahí y que son la lectura o las lecturas que formaron un monstruo ahora bien hasta ahí llegamos con la novela pero ¿qué pasa después? en 1900 ya durante el siglo XIX la novela es adaptada al teatro tiene muchísimo éxito empieza a resonar el nombre de Frankenstein a partir de las adaptaciones teatrales y en 1931 con la película de James Webb en Hollywood ustedes van a ver la caracterización inmortal de Boris Karloff que es la que nos lega esa imagen por la cual todo el mundo reconoce a Frankenstein el monstruo como Frankenstein y que se ha perpetuado como la única imagen reconocible de Frankenstein esta muestra también tiene la idea de ampliar ese horizonte de imágenes porque esa es una imagen pero ha habido muchas imágenes de Frankenstein y es lo que también queremos mostrar aquí y es lo que ustedes van a ver en el catálogo hay una imaginería riquísima en torno a bueno cómo nos representamos el monstruo entonces bueno van a ver las películas fragmentos de las películas más emblemáticas dedicadas a Frankenstein y también cómo Frankenstein se ha convertido en un ícono de la cultura de masas que es lo que ha llegado digamos al cómic a las revistas a los libros a los libros para niños y para adolescentes y por último y esto ya para cerrar un homenaje especial para los padres de Mary Shelley y Mary Shelley porque ustedes saben que su madre que murió a los 10 días de haberla dado a luz fue una de las primeras autoras del libro feminista que es Vindicación de los Derechos de la Mujer de 1792 libro que está en la biblioteca y además es hija de William Godwin que fue un pensador también como de avanzada y precursor de las ideas del anarquismo y que también su obra fundamental también está aquí entonces esta crítica que mencionaba Alberto crítica al patriarcado crítica al hombre manejando la ciencia una ciencia de y para el hombre bueno démosle otra mirada al asunto leamos a Mary Shelley leamos esta obra y seamos felices muchas gracias lo orgulloso que me siento de esta gente la biblioteca tiene tantos trabajadores maravillosos me asombro todos los días de los trabajos que hacen le digo la palabra a Pablo Aveluto nuestro ministro de cultura bueno buenas noches bueno gracias a Alberto Elsa Jorgerina Jorgerina me entusiasmo tengo que hablar un poco porque voy corriendo a ver la muestra un poco lo que decía Alberto que iba a retomar estoy muy cuando Alberto me contó la idea hace unos cuantos meses de esta exposición como dio los 200 años de Frankenstein y además el modo en el que la exposición se iba a concebir realmente como un trabajo de equipo entre tantos sectores de la biblioteca la verdad es que me llenó de entusiasmo porque realmente creo que esta idea de trabajo compartido cooperativo colectivo donde cada uno aporta una parte de su conocimiento técnico de su saber tiene que ver con mucho de los valores que nosotros compartimos en la idea de retomar además la lectura de Frankenstein dos siglos después y encontrar como si fuera una caja de herramientas elementos que nos permiten entender no solamente la literatura romántica no solamente el gótico no solamente los géneros la ciencia ficción inventada un poco a partir de esta novela sino también las lecturas múltiples que pueden tener el presente muchas de las cuales mencionaron tanto Alberto como Jorge Lina y uno podría agregar desde el campo de la historia de la psiquiatría desde el campo de no solamente la bioética sino también las metáforas políticas que encierra y que son señales no solamente del siglo XIX sino también del siglo XXI nada no les digo más nada y vayamos a ver la muestra gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.